Voy a grabar este cortito porque no creo que tenga más espacio A ver Aquí fue cuando empecé a hacer los movimientos A ver Por aquí más o menos fue que ya estaba la mierda esta y fijaros después Curioso, ¿eh? Lo que lo más seguro es que haya sido todo revertido todo microondas no, flamazo, porque aquí por lo menos es lo que he visto yo y luego han tirado estelas por esta parte de aquí de trimetil, he visto una y no me acuerdo si vi por aquí también no me acuerdo bueno, han fumigado, eso está marcado está marcado, han fumigado, no de manera masiva como antes, como antiguamente pero sí en puntos en distintos puntos seguro, amo, me hueco el cuello a ver, vamos a ponerlo en el modo este y ya grabo lo último 12 horas a ver la caña que han dado por ahí ahí debería empezar a verse no no, ni se ve ni se ve mirad ahí a ver descuartizado vaya a verlo veis los pulsos pegando pulsos pegando pulsos eso es desde un radar que hay por aquí veis un pulso otro pulso otro pulso se nota claro y luego este pegando petardazos para todas estas partes aunque aquí es donde se ve o que habrá supongo que será porque hay humedad y esto mirad parece que ha salido de aquí ah, vale, vale, vale vale, claro sé de dónde sale de aquí en realidad de por aquí bueno, venga vamos a dejarla sin cortito un vídeo cortito mira, 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 mira cómo está ese pu, 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 pu wow, Dios mío mira lo descargan todo en el mar bueno, eso cuando dejan descargar mira aquí cómo le han pegado el trallazo Dios mío y ayer, ayer se veían así fa, 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 fa este de por aquí de por aquí hacía fa, fa, fa me atravesaba llegaba por aquí y llegaba por aquí creo que tengo captura vea, pues de este vídeo cortito este es pañadirlo con los otros que no es que se haya visto una, una haciendo otro mundo pero ha empezado me dio una vuelta el 630 ya cuando te dan la vuelta es porque algo has hecho ha, ha, ha ha, ha